Nos estamos manejando por el momento todo bien, la gente se está habituando. Ahora, bueno, a partir de ahora tenemos un nuevo horario incrementado por la municipalidad que va a ser de 9 a 17 horas, va a ser un horario corrido, me parece muy bien porque entonces no vamos a ver tanto movimiento en las calles. Y bueno, hay que tomar la precaución de lo que hay que hacer, porque el tema de mucho movimiento nos va a perjudicar en la salud a todos y que vamos a ir manejándonos a medida que vayan pasando las medidas de las cosas, de todo lo que está pasando. Claro, ustedes como titulares de los comercios son los que están más expuestos ante estas situaciones, ¿no? Exactamente, exactamente. Casualmente estuve hablando con un par de amigos médicos y bueno, todos los comerciantes estamos expuestos directamente. A pesar que uno tiene la precaución, toda desinfección y toda, pero está, está. La bacteria siempre está dando vuelta y bueno, hay que tener mucho cuidado, hay que decirle a la gente que ha viajado que por favor tome las precauciones, que tome los días que tiene que tomarse de la cuarentena, que haga caso, así que gracias a Dios por el momento estamos todos bien. La gente respondió hasta el momento muy bien. ¿No se desesperó en ir a buscar carne, en ir a buscar alguno de los productos que vendés? Entonces, hubo gente que, no desesperado, pero es como que vino a buscar mercadería como para abastecerse. Está muy bien, está muy bien porque cuanto menos salimos de nuestras casas es mejor. Menos contagios, menos contacto con la gente. A mí me parece bárbaro. Desabastecimiento no tenemos porque tenemos abastecimiento de sobra. ¿Le siguen entregando en tiempo y forma, Néstor? ¿A ustedes? Sí, sí, sí. Sí, sí, nos están entregando normalmente. Los camiones están entrando normalmente. Así que no, no. Por ese problema no lo tenemos. Gracias a Dios no tenemos ningún inconveniente. Bien, ¿y los precios se los han mantenido ustedes? Porque a veces la gente se enoja con el comerciante y el comerciante es el último eslabón. A veces incrementan algunos precios, digamos, otros que son formadores y no ustedes. Sí, es costumbre de aprovechamiento, digamos, de los grandes. Pero directamente, te digo, la verdad no hubo un movimiento de precios. Yo digo, hasta ahora está todo perfecto. Bien. No, no podemos decir nada que haya habido algún movimiento hasta el momento. Sí. Estando yo en tu comercio, me llamó la atención, gratamente, que la propia gente es la que se regula al momento de entrar. Si hay muchos, es como que alguno espera fuera. Sí, no, perfecto, exacto. La gente, o sea, está bárbaro porque la gente ya tomó conocimiento de la gravedad, de la gravedad de lo que podría llegar a suceder. Entonces, cada uno ya respeta su lugar, toma su tiempo, como que se habituó, que me parece bárbaro, porque las consecuencias no son muy buenas que cada uno podría llegar a pasar. Así que, no, no, todos toman su tiempo y, bueno, lamentablemente hay que tener un poco de paciencia. Esto va a pasar, como todo, y hay que tener paciencia, nada más. La última, Néstor. Para algunos sectores de la economía se va a paralizar absolutamente toda esta situación. Uno presupone que quienes están dentro del habitual ritmo de trabajo, farmacias, almacenes, supermercados, carnicerías, verdulerías, el impacto tal vez no sería tan grande. ¿O sigue siendo grande porque hay un sector que no va a efectuar compras? Yo pienso, pienso que de mi parte, que a su tiempo va a perjudicar, ni hablar que va a haber un perjudicamiento entero. A todos, a todos, tarde o temprano nos va a perjudicar, porque hay un montón de cosas. Una cosa va trayendo a la otra, lamentablemente hay muchos empleados que a lo mejor hacían horas de trabajo, el albañil no puede trabajar, el comero no puede trabajar, muchas cosas, muchos rubros. Lamentablemente, el perjudicado va a mostrar en sí todos, lamentablemente, lamentablemente. Mucha paciencia, mucha paciencia, que salir, vamos a salir, pero hay que tener mucha paciencia, lamentablemente.